¡Oh, ya! Ese güey es el cáncer. Ya está espejido. ¿Ves que se me apagó la moto aquí? Sí, ahí abajo. Está pesado. Digo, ya está volvido, güey. El piquillo, tercero. Ese cabrón se va a casar en la tercera vuelta, güey. Tiene buena condición. ¡No! Sí se cansa. Ese cabrón se va a casar. No, no, tiene buena condición el finillo. No, güey, no soltaron a la porra aquí, güey. Aguanta. Aguanta uno. Está muy despacito. No, güey, la porra no viene. No, no, güey, no la soltaron. No, está bien, güey, no es más agresiva. No, 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 no